Me doy cuenta que mi esposo era el amante de mi hermana, era el papá de mis sobrinos. Esos dos son las peores cosas que pueden haber en la vida. Por favor, escuchen mi historia, porque yo ya tengo 45 años, porque yo le regalé 25 años de mi vida a ese hombre. Creí que tenía el hogar más maravilloso del mundo. Y de repente, tanto a mí como a mis hijos, al esposo de mi hermana, a los hijos de mi hermana, se nos derrumbó la vida. Resulta que a mi cuñado le mandan a realizarse muchos exámenes para que le dieran la pensión, entonces van a hacer un chequeo general de muchos exámenes. Allí, en uno de esos exámenes, le sale a él el resultado de que él era estéril. Y él dice, estéril no, imposible. ¿Cómo voy a ser estéril si tengo tres hijos? Tres, tres, les hizo ese, tres hijos. ¿Cómo voy a ser estéril si yo tengo tres hijos? O sea, no, ese examen tenemos que omítanlo, eso salió mal. La doctora le dice, voy a volver solo a repetir, pero los exámenes no salen mal. Y él todavía se ofusca y le dice, o sea, usted me está diciendo a mí que mis hijos no son míos, doctora, salió mal. Ella le dice, no, 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 claro que no. Vuelven y le hacen el examen positivo. Él era estéril. Él llega a su casa y empieza a pelear con mi hermana y le empieza a decir, soy estéril. Ella, no, imposible, eso es imposible. Esa noche él se va de la casa. Él me llama y me cuenta porque pues éramos muy unidos. Y yo le cuento a mi esposo. Yo así toda linda con él, como uno siempre le cuenta a todo el esposo de chismosa. Voy y le digo, mi amor, imagínese que mi cuñado salió estéril, Dios mío. Se le armó la revolución a mi hermana. Voy a ir, sí, voy a hablar con mi hermana. No, 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 usted no tiene nada que ir a hacer allá. ¿Cómo se le ocurre si es que mi hermana, la que está en una pelea, yo voy a ir? O sea, espéreme acá. Y él, no, 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 no. Bueno, vamos los dos. Nos fuimos los dos para allá. Cuando yo llegué allá, estaba mi cuñado peleando con ella. Mi cuñado decía, yo no me quedo con estas. Dígame de quién son esos niños. Dígame, no son míos. Vamos a hacer prueba de ADN. Yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa, cuñado. Hagan la prueba de ADN y ya. Yo me acuerdo, de verdad, a mí sí no se me olvida, porque después lo hablamos con mi cuñado, que no se me olvida, que mi esposo fue el primero. ¿Cómo se le ocurre, cuñado, usted ir a hacer eso, de poner una prueba de ADN, eso es dudar de su esposa? Y me voltea a mirar a mí y me dice, mi amor, eso es como si yo le dijera a usted, hagamos prueba de ADN. Yo le dije, pues que mi amor, ¿qué pasa? Si yo estoy segura que usted es el papá de mis hijos, pues le hacemos la prueba. Puede que ese examen se hubiera equivocado. Una prueba de ADN y ya. Mi cuñado, como los niños estaban ahí, mi cuñado le dice a los niños, mis amores, es que me salieron estos exámenes mal. Vamos a hacerle a ustedes unos exámenes para ver que pronto ustedes no hayan heredado la enfermedad. O sea, no se les dijo a los niños directamente el problema, porque era algo de adultos que se podía solucionar y para qué traumarlos. Entonces llevamos los niños a hacer la prueba de ADN, o sea, sin que ellos supieran a qué iban. Se les hizo la prueba de ADN y los tres. Cero. No eran hijos de él. Él me llama llorando, porque él fue el que fue a reclamar los exámenes y me dice, ¿será que en esto también se equivocaron, cuñado? Yo le dije, no, no, obvio no, yo voy a hablar con ella. Algo pasó. Yo me fui y hablé con ella y yo le dije, por favor, ¿qué pasa? Usted es mi hermana, somos hermanas, dígame. Mire, hasta la prueba de ADN salió negativa. Dígame. Bueno, ella empieza a llorar y se arroye y dice, es que ni usted me entendería. Yo le dije, ¿qué no voy a entender? Dígame. Dígame, ¿qué pasa? Dice ella que llevaba 18 años siendo la amante de mi esposo. Que si el esposo de ella no era el papá de sus hijos, era mi esposo. Tú sientes que la vida se te derrumba a pedazos. Tú sientes que te arrancaron desde bien adentro algo y quedaste hueca, vacía. Yo la miraba y yo le dije, ¿es una broma? Y ella me dice, no, pero no puedo más. No puedo más. Se cayó la mentira. Se cayó, no puedo más. Yo pensé que esto nunca iba a salir a la luz. Todos estos años hemos vivido bien así. Pero no puedo más. Yo le dije, yo no lo puedo creer. O sea, de verdad. Yo salí corriendo de allí. Yo llegué a mi casa. Mi esposo estaba trabajando. Qué esposo. Esa chanda estaba trabajando. Yo llegué a mi casa y me senté. Y yo decía, ¿cómo es posible? Yo miraba a mi hogar. Es que uno queda. Yo miraba toda mi casa. Yo entraba a la habitación de mis hijos y miraba. Y yo sentía que mi casa se iba cayendo ladrillo por ladrillo. Año por año todo se iba desvaneciendo. Yo decía, perdí 25 años de mi vida al lado de este hombre. No puede ser posible. O sea, esto no puede ser así. Mi esposo me llama. Empieza a llamarme desesperado. Tal vez ella ya le había dicho. Yo la llamada que contesté fue la de mi cuñado. Él me llama y me dice, ¿cómo estás? Yo le dije, vuelta, ya saben la palabra. Me dice, yo algo me olía entre ellos. Yo le dije, Dios mío, no me va a decir ahorita que todo el mundo se olía, que estos dos eran mozos y ninguno dijo nada. Dijo, no, es que siempre hubieron atenciones muy diferentes de ella con él. Yo pensé que era que se querían como cuñados. Jamás me imaginé algo tan enfermo. Yo amaba a mi hermana, amaba a mi esposo. Yo qué iba a pensar que me iban a hacer eso. Él me dice, por favor, cuñada, tenemos que ser fuertes. Yo tengo que decirle a los niños, ellos deben saber. Yo le decía a mis hijos, no, por favor, mis hijos no. Yo no quiero, mis hijos están en estudios, mis hijos están en sus carreras, están terminando su bachillerato. Yo no quiero dañar a mis hijos. Yo no sé ustedes. La última niña de mi esposo, la menor con ella, tenía seis añitos. Yo adoraba, wow, es difícil, a mis sobrinos. Muchísimo, muchísimo, es mi hermana, eran mis sobrinos, los veía como mis hijos. Mi cuñado llega a mi casa, empezamos a hablar. Ambos llorábamos como locos. Ambos estábamos muy mal. Mi esposo, pues no sé, tal vez por su trabajo, el permiso, no sé. Él llega también. Él empieza a tocar y decía, por favor, ábrame. ¿Y sabe qué dice este cínico? No me vayan a hacer lo mismo ustedes dos ahí encerrados. Uy, ahí fue donde a mí me revolcó más todo. Y le abrí la puerta y le dije, ¿es que usted cree que yo la tengo aquí pintada o qué? Yo estoy es con dolor, con rabia, quisiera usted acabarlo. ¿Cómo es posible que nos hagan eso? Mi cuñado, yo no sé cómo, pasó por encima mío y se agarran. Yo no me metí. Yo veía que ellos dos se daban y yo decía, peleando por mi hermana. Peleando por traición, peleando por hijos que no son de él. Tiene toda la razón que lo acabe y me entre. Una cosa es yo contárselo, otra cosa es vivirlo. Otra cosa es sentirlo. Yo le dije a mi cuñado que nos tomáramos un tiempo donde las cosas estuvieran calmadas para poder hablar con los niños. Mi cuñado se fue de la casa de inmediato. Él se fue a vivir donde su mamá. Mi hermanita linda, adorada, todos los días me escribía mensajes. Yo la bloqueaba y iba y compraba sin cares a la tienda, sin cares de esas que venden baratas. Y de todos los días me escribía un mensaje, perdóname, de te amo. Me mandaba videos de nosotras dos, me mandaba videos de los niños, que por favor ayudara a hablar con él, que los niños no tenían que enterarse, que por favor, que por favor, que por favor, que no le causáramos ese daño. Ella tiene un hijo. El mayor de ellos, de esa relación enferma con mi esposo, tiene 16 años, el mayor de esa relación enferma. Ella no quería que ese niño se le dañara, que por favor, por favor. Yo no sé, egoísta, lo que sea, pero yo no me metí. Mi cuñado puso la cita con sus hijos, bueno, con los que él creía que eran sus hijos, los sienta, les muestra la prueba de ADN, les muestra el examen de él, les dice que él es estéril, muestra la prueba de ADN y les dice, creo que deben preguntarle a su mamá quién es su papá. Ellos lloraban. O sea, ¿qué iba a entender una niña tan pequeñita? Ella se le mandaba, él le decía, papito, papito, ¿qué dice? Papito, ¿cómo que usted no es mi papá? El hijo mayor de mi hermana se le enfrenta a mi hermana y la obligan, pues la llevan a decirle, mi cuñado le dice, yo no voy a hablar, dígales usted quién es el papá, dígales usted. Yo obviamente había echado a mi esposo de la casa, pero mis sobrinos, el mayor y la otra niña del medio, llegaron a mi casa a tocar buscando a la chanda de mi esposo. Yo les dije, él ya no vive acá, mis amores, él ya no está acá. El niño entra y me dice, tía, ¿tú sabías? Le dije, no, mi amor, me enteré hace una semana. Tía, no me odio, tía, yo no tengo la culpa, tía, no, no, no le digan a mis primitos que no me vuelvan a hablar. Le dije, no, mi amor, también son sus hermanos. Yo en eso no me voy a meter. Pero quiero que me dejen sola. Yo no les niego que cuando yo abrí esa puerta, yo sentí en ese momento odio. Yo sentí en ese momento algo muy feo, pero poco a poco fui entendiendo que no tenían la culpa, que eran mis sobrinos. Ella le tocó poco a poco, pues igual los niños solamente le quedaban a ella. Le contamos a mis hijos toda la situación, pues mi hija, la mayor, ella ya en la universidad preparándose, ella dice, mamá, lo mejor es cortar sanamente todo. Mi hija estaba estudiando psicología, mi hija me estaba ayudando con sus docentes, entonces ella me decía, mamá, lo más sano es mejor dejar todo así. Mamá, usted es capaz, usted es una mujer guerrera. Pero, y fui capaz, pero hay momentos en los que te bloqueas, hay momentos en los que dices, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Todo esto era mentira. Mi esposo, el que era mi esposo, se fue. A él se le hizo fácil saltar a otro lugar y desde allá solamente envía. Mi hermana, mi hermana no sabe qué hacer para ganarse mi perdón, me busca por todos lados, me escribe, pasa por mi casa, porque para mi desgracia vivimos a una cuadra, a una manzana. O sea, no es mucho a la distancia. Me busca, que la perdone, que hablemos, que por favor. Yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que yo debo volverle a hablar? ¿Ustedes creen que 18 años de traición, de mentira, con tres hijos de por medio, esa mujer merezca que al menos yo la mire o que al menos yo la vea como mi hermana? Porque yo creo que no merece ni mi desprecio.